En el vídeo que tenemos hoy voy a vestirme de Barbie para engañar a mi hermano en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, estoy aquí vestido de Barbie y vamos a encontrar a mi Loki Le he seguido, está en este servidor, vamos a por él y vamos a trolearle un poquito, vale Vamos a buscarle, a ver dónde está, a ver si está aquí en la discoteca Espérate, que hay uno haciéndose el borracho, jajaja, se va por ahí, bueno, creo que ese no era mini Loki Vale, por aquí tenemos también a gente, vale, esta chica y luego también a un furro y este no es mini Loki Vale, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos por el server Vale, aquí tenemos la casa de mini Loki, ha puesto la que siempre ponemos nosotros Así que genial, era fácil de reconocer Vale, vamos a colocar por aquí la cama y nos infiltraremos en la casa, a ver si está aquí dentro Vamos subiendo poco a poco, vale, estará por aquí, sí, está ahí, genial, genial, muy bien Perfecto, está ahí con una pizza, vale, perfecto, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice Vale, y espero que no nos pille eso, sobre todo, hola, qué tal, buenas Vamos a ver, qué dice, ¿quién eres tú? Le voy a decir que soy la Barbie, a ver si puedo quedarme aquí con él Estoy esperando a mi hermano, eh, pues justamente tu hermano soy yo, estoy vestido de Barbie para trolearte Así que no va a venir, ¿quién es? Dice que es yo, soy Loki, me suena el youtuber Ah, vale, muy bien, bueno, pues a ver si viene, yo creo que no va a venir, jajaja Vale, vamos a pillar un trocito de pizza, vale, y vamos a estar troleándole durante el día de hoy Parece que no viene tu hermano, eh, la verdad, no soy dos personas, así que no puedo controlar dos cuentas a la vez Se le habrá olvidado, jajaja Bueno, F, entonces, no pasa nada, voy arriba, vale, vamos a ir arriba y le voy a preparar una sorpresa a Mini Loki Vamos a colocar por aquí estos detalles, estos props de decoración de San Valentín, de estos corazones, vale Y vamos a ponerle un poco nervioso, vamos a hacer como que nos estamos enamorando de Mini Loki Tengo una sorpresa para ti, así que sube, por favor, jajaja Obviamente esto es troleo, no estoy enamorado de mi hermano, por supuesto, jajaja Pero está por aquí para engañarle y trolearle Vale, vamos a hacerle aquí un bailecito muy fachero ¿Qué es esto? Pues nada, es que me gustas, me pareces adorable Así que puedo quedarme aquí contigo Podemos pasar el día juntos Vamos a ver qué dice, se lo está pensando, vale Espera que me lo piense, vale, se lo está pensando Perfecto, genial, a ver qué dice Y dice que no, ah, vale, ya decía yo Muy rápido, eh, se lo ha pensado muy rápido Pues nada, lloro y me enfado A ver, emote de llorar por aquí Lo tenemos, pues llora, ojo, ojo, ojo Vale, vamos a chantajearle Voy a decirle que si no pasa el día conmigo Pues diré a todo el mundo que el hermano de YoSoyLoki Es malo, obviamente mi hermano es muy buena persona Venga, va, acepto, vale, perfecto Pues es el momento, vamos a trolearle Y a volverle loco Me da roommate, vale, pasar el día contigo Lamentablemente, jaja Bueno, la verdad es mejor pasarlo así que solo Sinceramente, así que aquí estaremos Esta será mi habitación Pero si quieres también puede ser la tuya Vale, dice que no Bueno, pues no pasa nada Cada uno tendremos nuestra dilación La mía está abajo Bueno, voy a pillar dinero Ya que estamos Aprovechamos Y robamos a Miniloki Jaja Pillamos un poco de dinero Muchas gracias Por ser tan amable Y ahora si quieres podemos dar Una vuelta Vale, dice que sí Perfecto Pues vamos a ir a ver Cuanto aguanta Miniloki Con nosotros Por aquí tenemos una chica No mires a este Porque es mío Ya le hemos espantado Vamos a pillar la bici Vamos, vamos Miniloki Que tengo una bici mucho más rápida Que la tuya Vale, ya se ha puesto velocidad Vamos a ir A ver Yo creo que así A la peruquería Vale, porque una buena Barbie Necesita pues Arreglarse bastante Para sorprender Le voy a preguntar Si le gusto A ver que dice Y dice que no Vale, a Miniloki No le gusta la Barbie Pero seremos muy pesados Para volverle loco Sé que mientes Es imposible que no te guste Soy perfecta Soy la Barbie Y tengo los ojos azules Y soy rubia Así que te tengo que gustar Sí o sí Jaja Bueno, salimos por aquí Vamos a ir a la siguiente zona Vale, nos sigue Perfecto Vamos a ir aquí Al museo Pero lo vamos a cambiar Vale Ya estamos por aquí Bueno, Miniloki Te gustan los museos Porque yo soy Una obra de arte Mira, me pongo por aquí Y cuelo como si fuera Un cuadro súper bien pintado Pero lo vamos a cambiar Y vamos a poner El restaurante Así que pilla asiento Perfecto Y espero que estés listo Porque esto es Nuestra primera cita Jajaja Vale, creo que no se esperaba Esto sinceramente Que Pues he estado viendo Ya un poco loco, eh Bueno, yo estoy Voy a decir que estoy Un poco nerviosa Espero que esta cita Salga muy bien Confío en que sí Eres lindo A ver, dice que mi hermano Dice que yo Que mi Loki Ya llega Vale, pues nada Espero que llegue Esperado sentado Que creo que va a tardar un poco Jajaja Bueno, por ahí Se marcha Nos ha dejado plantados En la cita Bueno, ha llegado Y se ha ido Bueno, bueno A ver dónde va Está entrando al aeropuerto Vamos a seguirle Dios Me encanta Me encanta Tolear a mi hermano Vale, pillamos aquí La maleta Y vamos a decir Que voy contigo Por supuesto Nos vamos de vacaciones Los dos Vacaciones de pareja Así me gusta Nos vamos a sentar Aquí con él Vale, muy bien Por aquí Mejor Y le voy a decir Que no veo a su hermano No lo veo La verdad Dice que ahora viene Bueno, yo creo que no va a venir Yo creo también Que hacemos linda pareja Bien Mini Loki Y la Barbie Y él dice que no Yo creo que no Jajaja Pues F Bueno, ven Que te voy a mostrar Un lugar Así que me vamos por aquí A pillar el paracaídas Vale, chicos Saltamos Dios Me lo paso muy bien Grabando estos vídeos Troleando a mi hermano Y creo que a vosotros Os gustan mucho Y os divierten Un montón Vale, ya estamos por aquí Hemos pillado a Mini Loki Y nos dirigimos Hacia un lugar Que no se lo va a esperar Así que vamos Y aquí estamos Chicos Ya estamos Aquí En la iglesia Vale La Barbie Se va a casar Con un Mini Loki Bueno, yo creo que él Va a decir que no Creo que no Jajaja Bueno, a ver Yo he estado por aquí Falta un cura Pero me da igual ¿Para qué quieres venir? Pues mira Aquí tenemos al cura Creo, es esta chica Jajaja Estaremos juntos Por y para siempre No te lo creas de tu Y se va Jajaja Ojo que nos deja Plantados en la boda Mira, si veníamos aquí A un cura Y de repente te vas ¿En serio? Vale, creo que Mini Loki Está aguantando bastante Jajaja Se pira Se va Bueno, pues no hace falta cura Porque no hay boda Da igual Nos marchamos Vamos a movernos Pillamos la bici Y vamos a ir a la casa Que seguro que está por allí Así que súper rápido Ya estamos Vamos a sacar aquí Una escalera Y vamos a infiltrarnos En la casa Espero que salga bien El plan que tengo preparado Ahora mismo Pillamos la cama La colocamos Y ya estamos infiltrados Voy a hacerme La muerta Vale La herida Tocamos el timbre Usamos el emote De herido Y solo hay que esperar A que venga Mini Loki Para llamar su atención Vale Por ahí viene Pero es que viene Con una fregona Jajaja Le voy a decir Ayuda por favor Necesito ayuda Me estoy muriendo Pero ¿Qué haces aquí? Vale Me estoy muriendo Porque me has roto El corazón Me lo has roto Me rompiste el corazón Y voy a decírselo A tu hermano Vale Se pone A reírse Vale Me pilla A lo mejor Es que me va A ayudar Muy bien Vamos No La verdad es que Me ha dejado aquí Y listo Jajaja Bien chicos Bueno espérate Que se ha dejado abierto Vamos a entrar Vale Ojo que me quiere banear Vamos a correr Hay que correr Un montón Porque si no nos banea Corre 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 Vamos por arriba Jajaja Tiene que estar un poco Cazado ya Vale Vamos a tumbar Aquí Vale En la cama Ya puedes venir aquí Conmigo Sube Pasa Entra Aquí Estaremos Los dos Vaya baneazo Nos ha pegado Jajaja Un baneazo Sinceramente Muy merecido Obviamente Porque hemos sido Un poco pesadas La verdad Vamos a pillar el helicóptero Y vamos a decir Que venga con nosotros Creo que es el momento De decirle la verdad De decirle Que somos Loki Que somos nosotros Así que por favor Ven conmigo Vale Ya viene por aquí Genial Se ha dado cuenta Vale Por favor Sube al helicóptero Si lo está pensando Te voy a mostrar Algo Algo muy importante Vale Otra vez Jaja Si Suba Ya lo tenemos Perfecto Nos vamos a ir A una zona diferente Muy bien Y allí le demostraremos Que somos Yo soy Loki Eres una loca Me dice Jaja Un poco Si sinceramente Vale Ya he estado por aquí Genial Vamos aterrizando Muy bien Y llega el momento De la verdad Mini Loki Espero que estés Preparado Para esto Mira Atento Vale chicos Nos ponemos Nuestro personaje Jaja Y obviamente Somos Yo soy Loki ¿Qué tal? Jaja Yo creo que No se lo esperaba Para nada Bueno Se ha quedado en shock No dice nada Te troleé Espero que lo hayas pasado Muy bien Porque nosotros En el canal Le hemos pasado Un muy buen rato Eras tú todo el tiempo Si Saluda a Youtube Te estaba esperando Bueno He ido pero en forma de Barbie Jaja Me vengaré Madre mía Que broma Más buena Espero que lo hayas pasado Súper bien Vamos a terminar Aquí con un bailecito Muy fachero Y dice Mini Loki Que se va a vengar Así que bueno Estaremos atentos Para ver Su venganza Jaja Tremendo Con este bailecito Despedimos Espera Que se pille un hacha Jaja Se está volviendo loco Lo hemos vuelto loco Bueno chicos Entonces Dejamos el vídeo Por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribete al canal Por suscribirse Para formar parte Del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao